Música Muy oportunas, porque de no ser así, si ya estábamos en la lona, nos daba el tiro de gracia, si estas lluvias se tardaban más de 15 días. Afortunadamente para el campo ganadero y agrícola de Durango, pues estas lluvias vienen a darnos un ánimo de que ya la sequía por fin se termina. Eran 8 meses, 10 meses de declaraciones de una sequía que no fue ficticia, fue muy real. Así es, ¿cuál fue ese el balance que dejan pérdidas esta sequía para ustedes? Pues se nos deja un aproximado de hasta ahorita todavía de 26 mil, 28 mil cabezas de ganado. Se los dije los últimos mes y medio, iba a repuntar la muerte de ganado, ahora que salió lo que nosotros llamamos el pelillo del agostadero, pues nos acabó de matar las vacas que estaban débiles. Pero afortunadamente las lluvias han sido generales en todo el estado, han sido cuantiosas, donde nos permite que el zacate crezca rápidamente en nuestros agostaderos. ¿En cuánto cuantificaría estas pérdidas de 26, 28 mil cabezas de ganado? Pues si multiplicamos cada cabeza de ganado por 10 mil pesos, esa es la pérdida real hasta ahorita de... ¿28 millones? No. ¿280? Sí, exacto. Cada cabeza de ganado es aproximadamente de un valor de 10 mil pesos. Ingeniero, pues espera que la USDA venga al estado para el mes de septiembre, si no me equivoco, ahora nuevamente revisión. Bueno, avisarles que del día 7 al 9 de la semana pasada, 7 al 9 de julio, tuvimos la primera revisión que fue por parte de Senacica, donde se nos hace una previa evaluación y donde nos dejan tarea que hacer sobre la cuestión de la sanidad. Este, quiero avisarles también que tenemos una precertificación del 24 al 27 de agosto y el miércoles que empezó Senacica a revisarnos, nos da la noticia de que USDA cancela la visita de septiembre. La cancela a la primera, a la segunda semana de noviembre, sin tener una fecha exacta. Nos hacen la visita a partir de la segunda semana de noviembre, pero sigue la precertificación en agosto, que es del 24 al 27, el cambio de fecha, ellos nomás te dicen, te cambian la fecha, no te dan ninguna explicación. Quiero pensar que es todavía por la cuestión de la pandemia, porque ellos cuidan mucho a sus empleados, exageradamente, si nosotros como nos ponemos a pensar cualquier detalle, para ellos es motivo de no mandar sus empleados a México. Yo pienso que es por la pandemia, pero ellos no dan ninguna explicación, ni a nosotros, ni a Senacica, que es la parte oficial. Decía que todavía estaría por hacer, hay una situación todavía con el tema de la certificación. Sí, sí, acuérdense que la tuberculosis y la brucelosis son enfermedades que a diario están. Si no las monitoreamos, nos pueden dar una mala noticia. Por eso yo les decía que ese barrido que se dejó de hacer hace cinco años, no hay motivo para dejarlo de hacer. Nosotros como productores responsables debemos de estar probando nuestro ganado continuamente para detectar a tiempo un animal enfermo y no esperar cuatro o cinco años a que ese animal no se haya contaminado todo un ato ganadero. Gracias. Gracias. Gracias.